Tienes un nuevo favorito que quieres que Zahid se quede y ¿dónde quedó Patricio para hoy? Patricio se está recuperando, no olvídate, ya se me ponen a Patricio y a Zahid juntos. Zahid Palau, no solamente le bastó con eso, sino que además ella propone o le gustaría que Zahid Palau sea el capitán de los guerreros. ¿Cómo se nota que es nueva, Katia? ¿Cómo va a ofrecer a Zahid Palau? Por siempre y por siempre Zahid Palau, pero si él es combatiente, ¿cómo va a ser el capitán de los guerreros? No entiendo nada, vamos a ver la nota por favor, me da algo. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Obviamente va a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Zahid Palau! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Katia Palau parece no extrañar la presencia del capitán Patricio Parodi. Celebra los puntos de su nuevo capitán Zahid Palau, quien ha sabido dirigir al equipo en estos días. ¿Se convirtió acaso en su nuevo favorito? ¡Zahid Palau! ¡No hay que decir nada! ¡Ya no hay que decir nada! ¡Zahid Palau se va a quedar en el equipo! Veo que tienes un nuevo favorito, que quieres que Zahid se quede. ¿Y dónde quedó Patricio Parodi? Patricio se está recuperando. No olvídate, ya se me ponen a Patricio y a Zahid juntos. Ya que ni vengan a concursar los combatientes, porque ya sería una pérdida de tiempo. Estoy contenta, porque Zahid ha tomado con mucho profesionalismo la capitania de un equipo que obviamente es su rival. Entonces lo está haciendo súper bien. Y yo, estamos confiando, los chicos confían en Zahid, y eso es lo que demuestra ser un buen capitán, ¿no es cierto? Apenas regrese Patricio Parodi, todos volverían a su lugar. La tía espera que Zahid continúe en su equipo, considera que el competidor sería ideal en los guerreros. Que le quiten la capitania a Patricio, se la den a Zahid, y Patricio quede con un competidor más de los guerreros. ¿Sería posible? Como payaso, mira, acá entre nosotros, tú sabes que en esa guerra todo puede pasar. Así que vamos a ver lo que decía el diurnal. Lo que sí te voy a adelantar es que solamente se van a quedar ocho por equipo. Todos están pasando, y los mejores y los más valientes se van a quedar. Mira, no quería decirlo, pero oye, nos quedan tres funciones. De las bandas, las... ¿Eso es Rebeca, Yasmín? Rebeca, Yasmín, para todos ahí. Para Rebeca, para Yasmín, vayan al Teatro Canú, diviértanse. Son los sábados, tres funciones nada más, la van a pasar recontrabomba. Así que los invito a todos ustedes, entradas en Entrada Ya, o en la primera puerta del teatro, donde siéntelo vas a ver hermoso, te vas a reír, invitada estás, por favor. Así que los esperamos. El tribunal la pone en compromiso. ¿A quién elegiría a Katia como capitán? Te ponen a elegir entre Patricio y Zahid. No me hagas eso. Tú sabes que al tribunal le gusta poner así un caque a todos, ¿no? Sí, pero no me hagas esto. Yo me quedaría con los dos, de verdad. A mí me encanta, pues, o con dos o con ninguno. Pero, no sé, es una decisión muy difícil, ¿no? Yo diría, pues, ahí, combatiente de corazón, viene aquí a liderar. Sí, claro, para él debe ser un reto, pero lo ha tomado súper profesional, es un gran competidor. Aparte de ser un deportista profesional para el Perú, imagínate, si por el Perú entrega todo, por su equipo, olvídate, ¿no? Tiene un gran compromiso. Ah, ya me estaba dando un patatús. Exagerado eres, Diego, ¿no? O sea, ni dijo, o sea, ni talán, ni talán, ni tibio, ni nada. Y yo diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo va a decir que Zahid Palau va a ser el...? Mira, ahora, Zahid Palau puede ser... Uh, voy a dejar mi papel. Zahid Palau puede ser un gran capitán, creo que tiene todo, todo para hacerlo, pero de los combatientes, o sea, no de los guerreros. ¿Entiendes, Diego? ¿Hubito? Hubito también. Más bien, acá lo que importa es, ¿qué dice Zahid Palau? ¿A él le gustaría quedarse como el capitán del hogar? No creo, ¿no? A ver, nunca sabe, hay que escucharlo. Hasta que vuelva el señor Patricio Palau. ¡Para el señor! ¡Para el señor! ¡Zahid! Zahid Palau asumió la capitanía de los guerreros ante la lesión de Patricio Parodi. Uno se sabe cuándo retornará. Le gustaría seguir liderando el equipo. La verdad, estoy tratando de compensar un poquito porque el hecho de que no esté Patricio pesa bastante, sobre todo en un equipo, el equipo que tiene es súper nuevo, con gente joven, inexperta, y entonces sí hay que hacer un trabajo un poquito más de, como se podría decir, de cero, cosa que los combatientes ya vienen curtidos, o sea, los combatientes tienes que darle pocas señales y a los demás ya saben, ¿no? Como que corres solo. Pero, a cambio, en los guerreros hay que, hay que, hay que, hay que, hay que guerrar un poquito más, hay que, hay que explicar un poquito más, hay que tener un poquito más de paciencia, pero creo que están dando buenos resultados. Si hubiera chance de quedarse, ¿te quedarías en los guerreros? No, no, viene Pato, que Chávez es su capitanía, yo no quiero ser capitán de los guerreros, si bien lo hago, lo hago con todo el cariño, con todo el amor, cada vez que me pongo una camiseta, van a ver dar lo mejor de mí, independientemente de la camiseta que tengan. Otra cosa es que yo sea combatiente y, bueno, ya es como que un valor agregado y todo, pero yo siempre voy a dar lo mejor de mí porque es mi chamba y a mí me pagan por competir y por hacer, tratar de hacer las cosas bien, entonces, yo voy a hacer lo mejor en, en los guerreros y eso es lo que vengo haciendo y creo que el equipo se está compenetrando súper bien. Tras protagonizar varios enfrentamientos con Katia Palma, ahora se muestran inseparables. Eres el nuevo favorito de Katia Palma, ¿quién diría que antes, no? Había como cierta fricción, se podría decir, era Quiere. ¿Quién lo diría? Después es que nos estábamos sacando los ojos, las uñas, todo. Espera que pronto todo regrese a la normalidad, él tiene intenciones de campeonar, pero con los combatientes. ¿No te quieres quedarse ahí? No, no, yo tengo ahí, yo soy combatiente, yo quiero estar en los combatientes y yo tengo mi enfrentamiento con Pato, que también está súper bueno y yo quiero llegar a esa final y levantar la copa con los combatientes. Hoy en día soy guerrero, pero alma de combatiente. Bueno, esperemos a ver qué sucede y además esperemos también a que Patricio Parodi se recupere porque además de ser un gran capitán de los guerreros hace mucho tiempo, es uno de los mejores competidores del programa. Y eso sí, es verdad, eso sí es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!